Llorar, porque este año la copa se la lleva a papá Y vivimos todos juntos la lucha dentro de la cocina Dejando muchas cosas de lado para el chabón La barra nunca se olvidará de la ciudad malvina Nos sale de mostro al mundo entero lo que es la pasión Ganar la copa del mundo es lo que imagino Los jugadores ganan toda la línea de cada partido No importa donde sea el mundial, igual que seguimos Y todos juntos vamos a reflejar la plaza roja Vamos a copar Todos los brazos se podrán a llorar Porque este año la copa se la lleva a papá Y vivimos todos juntos la lucha dentro de la cocina Dejando muchas cosas de lado para el chabón La barra nunca se olvidará de la cocina